El integrante del secretariado de las FARC, Pablo Catatumbo, declaró en rueda de prensa realizada en la vereda Los Monos del municipio de Caldono, que lamentaban profundamente no haber conseguido la libertad de Simón Trinidad preso en los Estados Unidos. Entendemos que no es una decisión del gobierno colombiano, es una decisión del gobierno norteamericano, pero nosotros siempre lo solicitamos. La preocupación de las FARC por la libertad de Trinidad ha sido una constante. El pasado 19 de enero, el Estado Mayor Central de las FARC le envió una carta al líder insurgente en donde le dicen que han hecho todo lo posible para lograr su libertad. Abrigamos la esperanza de que en el último momento de su mandato, el presidente estadounidense mostrará un gesto de benevolencia para contigo y las FARC. ¿Qué tantas pruebas hemos dado de nuestra vocación por la paz? Así mismo ratificaron en la misiva que desde el inicio del proceso de paz en Cuba, Simón Trinidad hacía parte de los negociadores de las FARC. ¿Sabes qué? Desde la primera reunión para aprobar la agenda de La Habana, la dirección de las FARC incluyó tu nombre en la lista de voceros plenipotenciarios en la mesa de conversaciones. Al final de la carta, los integrantes del Estado Mayor Central de las FARC reiteraron sus críticas al gobierno colombiano por la poca gestión que, según los insurgentes, realizó el presidente Santos para lograr el indulto de Simón Trinidad. Esta crítica fue ratificada por el integrante del secretariado, Pablo Catatumbo. Vamos a seguir luchando por la liberación de Simón Trinidad. La lucha por la liberación de Simón Trinidad no se ha terminado. Mientras avanza el proceso de implementación del acuerdo de paz, las FARC anunciaron que seguirán insistiendo en que Ricardo Palmera salga de prisión y se une en la lucha por la implementación de lo alcanzado en las negociaciones en Cuba.